Se desarrolló en un ambiente de mucho respeto, de amistad y de colaboración. Se trataron varios temas, el tema migratorio fue algo importante porque se planteó la necesidad de regularizar a nuestros paisanos que viven, que trabajan en Estados Unidos, como es compromiso del presidente Biden. También se planteó lo de las visas de trabajo, ordenar el flujo migratorio y se va a analizar. Desde luego se trató el tema principal de impulsar el desarrollo en Centroamérica y en el sur de nuestro país. El presidente Biden ha propuesto destinar cuatro mil millones de dólares para el desarrollo de pueblos en Centroamérica y en el sur de nuestro país. Se trató también lo del cambio climático, nos invitaron a una reunión con este propósito para el mes de abril. Sin duda va a participar una delegación de México para este encuentro. También tratamos el tema de la relación económica, comercial, todo lo vinculado al tratado y coincidencia plena en mantener nuestras relaciones, fortalecer la comunicación. Vamos a participar en un grupo que se va a constituir del más alto nivel para atender todo lo relacionado con el tratado. Con el propósito de agilizar trámites, de evitar obstáculos, de resolver conflictos. Se combino en crear este equipo. Y también tratamos lo relacionado con el COVID, en general, y lo de las vacunas en particular. Y los equipos de los dos países verán qué es posible y cuánto. Hubo muy buena disposición. PAN ¡Gracias!